Muy buenas gente, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa, buenas noches si me habéis visto desde América Bienvenidos a Desayuno Royal, bienvenidos al Morning Show del canal donde hablamos de los temas más diversos Mientras me tomo mi tacita de café hoy en una taza de más del Metro de Londres Muy... interesante el asunto Bueno, hoy tengo un tema que creo que... creo que os va a molar si no conocéis la historia Y bueno, os voy a contar una anécdota casi científica Y hemos hecho algún desayuno royal de... pues descubrimientos científicos que han ocurrido de casualidad Hay muchas cosas en la ciencia que se han descubierto de pura casualidad Esto incluso podría enmarcarse dentro de eso que llamamos de... por casualidad A ver, no es casualidad porque lo iban buscando expresamente Pero... pero sí que se empiezan a juntar como demasiadas cosas que dices Tío, tantas cosas de verdad pueden ser coincidencia Bueno, pues el título del desayuno royal es correcto El descubridor de la aspirina fue también el descubridor de la heroína Y... y de hecho no solo es que fuera el descubridor sino que se descubrieron al mismo tiempo Y... y fíjate que una cosa tan... no ya vamos a decir inofensiva Sino tan útil para... para la vida... para la... para vamos... para el ser humano Como puede ser el... como pudo ser el descubrimiento de la aspirina, ¿no? Que es quizá el primer medicamento... vamos a llamar el medicamento milagro, ¿no? Este que es un poco el medicamento todoterreno De... si tienes fiebre, dolor muscular y demás Pues bueno, pues la aspirina Eh... pues que... que vaya... que vaya tan de la mano De... de algo tan... tan malo y tan nocivo como puede ser la... la heroína, ¿no? Que es... que es uno de los... de las drogas de... de los opiáceos Más... más potentes y peligrosos del mundo Por la... por bueno... por la... por la... por la adicción que... que genera, ¿no? O sea, es... es... es una droga seria Y de hecho en los años 70 pues era... era un auténtico problema, ¿no? El tema de los heroinómanos Luego tienes un... clínicas de desintoxicación porque el mono es muy fuerte En fin, no es de eso de lo que quiero hablar Sino de lo que quiero hablar es justamente de su descubridor Felix Hoffman es a quien se atribuye Esto está en discusión, luego lo hablamos un poco Pero es a quien se atribuye el descubrimiento de la... de la aspirina Y... bueno, ya os digo que fue el primer... el primer medicamento milagro, ¿no? Del... del siglo XX Y... fue descubierto por el laboratorio alemán El laboratorio farmacológico Bayer Supongo que lo habréis visto alguna vez en las cajas de aspirina y demás Hay medicamentos genéricos, ¿eh? De todas formas de... de la aspirina Es el ácido acetil salicídrico Es lo... es el compuesto químico, la molécula que... que se descubrió Y la que, pues... te cura ¿No? La aspirina... bueno, no soy médico Pero vamos, tiene... tiene muy... muy buenas propiedades Y... y también algún que otro efecto secundario, obviamente Como... como casi todo Pero... eh... yo os quiero contar un poco de la... la historia De cómo... de cómo se llegó a este... a este descubrimiento Porque... sinceramente, me parece algo... apasionante Veréis... eh... Hoffman... eh... bueno... pues se... se graduó en la universidad Además... como... con buena nota al parecer Y... venía de una familia en la que su padre En los... en los años 1890 o por ahí, ¿no? Su... sufría reumatismo Entonces... el reumatismo En aquel entonces Se... se trataba con unas sales Que eran las sales... eh... las sales salicílicas Ese... eh... y el compuesto activo que... que digamos que te curaba De... de ese reumatismo O por lo menos te proporcionaba Más efectos positivos que los negativos Aunque los negativos eran muy grandes Era... la... las sales del... del ácido salicílico Y eran unas sales que por lo visto eran muy amargas Al sabor, no eran agradables Te provocaban muchísima irritación en el estómago Eh... tenía muchos efectos secundarios Y era lo único que había para... para tratar el... el reumatismo Entonces... claro, su padre... le... 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 decía... Era un suplicio para él tener que tomar la medicina Todos los... todos los días Y... y claro, su hijo pues claro Se acaba de salir de la universidad Y... y... y es... y es investigador, ¿no? Entonces... eh... justamente pues que... Quería ayudar de alguna forma a... a su padre O... o era una cosa que estaba rondándole al menos la... la cabeza Eh... Felix Hoffman Se incorpora al... a los laboratorios de... de Bayer O... a trabajar para Bayer Para la... para la... para la empresa En 1894 En aquel momento Bayer Era un... era una empresa química alemana Ya... ya existía Y era una empresa moderadamente grande Pero se dedicaba fundamentalmente a hacer Tintes sintéticos Es decir, hacía pintura No... no... no hacía medicamentos No era un laboratorio de medicamentos Como... como lo conocemos a día de hoy Era una... pues sí, empresa química Porque al final, pues bueno Haces tintes sintéticos Haces pintura... um... colores Y... y... y eso pues al final Lo dejan de ser productos químicos también, ¿no? Pero... el laboratorio de farmacología Era... era algo que... que lo habían inaugurado hace muy poco El primer medicamento de Bayer Es de 1887 El... la primera... la primera molécula, ¿no? Que... que... patentan de alguna forma O que... o que descubren ellos Y que empiezan a comercializar Estamos hablando de que Félix Hoffman Se incorpora a este laboratorio farmacológico En 1894 Es decir, ha... ha pasado nada Han pasado 7 años simplemente Desde que Bayer lanza su primer medicamento Que... que es la... la fenatecina Y que no sepa que sirve Pero... pero bueno... pues es lo primero que... lo primero que... que descubrieron Entonces... os podéis imaginar que... que claro... Félix Hoffman... que... si... entras al laboratorio de farmacología Con toda la ilusión del mundo Recién licenciado de la universidad Eres el último mono ahí, ¿sabes? O sea... eres... es el equivalente Al que tenía que hacer las fotocopias Y preparar los cafés En el... en el laboratorio de Bayer Pero... era el... un investigador novato ¿No? Un investigador junior Que... que tendrá que pues... ganar años de experiencia Y... y luego pues... posteriormente Llegar a... llegar a lo que... Pues a puestos de dirección, ¿no? O sea... el jefe de laboratorio En fin... no sé cómo... cómo estaría montado Su jefe de hecho Era el doctor Dresder Que... es un... es un científico Que se hizo famoso Porque por lo visto fue el el que ideó Por primera vez Los testeos de medicamentos Masivos En... en animales Antes de tratarlos... de... de probarlos en personas ¿Vale? Ahora vais a ver por qué esto es importante Porque... esto luego tiene su polémica, ¿no? Esto de probar... probar medicamentos con... con animales Tiene también sus connotaciones éticas Pero bueno... también hay que entenderlo en el contexto De la época en la que estamos hablando ¿Eh? 1890 O sea... el... la sociedad... la sociedad va evolucionando Y va... y va cambiando Pero bueno... el caso es que El 10 de agosto de 1897 10 de agosto de 1897 Es decir... tres añitos solo Después de que... eh... Nuestro amigo Félix Hoffman Se incorporase... a la empresa de Bayer En su libreta... de anotaciones Que llevaba en el laboratorio Es como el cuaderno de bitácora Pero de... de los científicos, ¿no? Lo habréis visto en muchas pelis, ¿no? Que a veces toman... o sea... Toman notas incluso escritas O a veces con... con cintas de... de audio ¿Sabes? Que dices... día no sé cuántos De tal... el sujeto o el paciente No sé qué... manifiesta una evolución Bueno... van tomando notas para... Hay que documentarlo todo El proceso científico es un... es un proceso Que... que es muy estricto Y... y como tal Se basa en hipótesis Y en pruebas y refutación de esas hipótesis Con lo cual necesitas... tenerlo todo bien documentado Para... para luego pues poder replicar, ¿no? Las mismas condiciones o... o en torno de... del... del experimento Entonces... él registra... el... como digo El 10 de agosto de 1897 Registra que ha conseguido... Todavía ni siquiera tenía el nombre de aspirina Pero que ha conseguido... eh... sintetizar de manera estable Y pura... ácido acetil salicídico Eso es la aspirina... a día de hoy Ya lo habían hecho antes Ya habían conseguido antes... O sea... ya habían detectado que... De... las raíces y... 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 y ramas Y partes de... 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 de árboles De plantas de sauces En verdad habían llegado a las sales salicídicas Ya habían descubierto que el principio activo era el ácido salicídico Pero ese tenía todos esos efectos secundarios Y... de hecho... ya había algún... algún que otro científico anteriormente Que había conseguido... de manera un poco inestable Y poco... digamos impura Había conseguido el ácido acetil salicídico Pero... esta es la primera vez que se consigue de manera estable De manera pura Y que se pueda replicar y empezar a comercializar en masa Por eso... por eso era tan importante ¿Qué es lo que pasa? Que... a su jefe Al... al doctor... Dresden Que... Dresser, perdón Que decíamos antes No le entusiasmó mucho la... la idea Veréis... eh... su jefe El jefe de Hoffman le habían encargado que durante el verano se dedicara a acetilar moléculas El acetilo... es un... es... CH3CO... es un... Un conjunto de... de moléculas... nunca ha sido muy bueno en química... en química orgánica Pero... es un conjunto de moléculas que... Puedes incorporar a otras... a otras moléculas ¿Vale? O sea... hay... hay más... hay más grupos que... que puedes ir... ir colocando a... 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 a grupos de moléculas Y... y generas diferentes cosas ¿Vale? Y así funciona la farmacología, eh O sea... todos son moléculas El principio activo de cada medicamento Y se llega a él Probando cosas Básicamente Normalmente tienes una intuición y demás Y de hecho... eh... como digo En Bayer le habían encargado a Felix Hoffman Que se pusiera a acetilar moléculas ya conocidas Porque... así... es como Bayer descubrió ese primer medicamento del que os hablaba de 1887 Lo descubría haciendo eso Acetilando... acetilando cosas O sea... es como... si... si pensamos en... en cocina Es como... pues... oye... freír cosas A ver qué... a ver qué pasa O... o asar al horno A ver qué pasa, ¿no? Mete un pescado a... vamos a asarlo al horno ¿Sale rico? ¿No sale rico? Vale, bien Pues mete una patata ¿Sale rica la patata asada? Sí, sale rica ¿Metes un filete de carne? ¿Sale rico? No, tío Queda ahí como... como todo duro Como si fuera una suela de zapatos Es mejor que lo pongas a la sartén ¿Vale? Pues este no sirve Pues es lo mismo Pero... jugar a las cocinitas Pero con moléculas Con cosas más pequeñas, ¿vale? Todo digo para... para que nos entendamos Entonces... pues nada Le mandaron al... al chaval Porque... porque... era un chaval Era el... el investigador novato En plan de... bueno Tú no molestes en verano Eh... ponte a... a acetilar cosas Eh... suena gracioso, ¿no? Ponte... ponte a acetilar No me... no me hables así Que te acetilo la cara Bueno... en el caso Le pusieron a... a acetilar... eh... Voléculas Y de esto pues que llegó a las... eh... A las sales... eh... salicídricas Y las sales salicídricas Pues decidió acetilarlas Y llegó al ácido acetil salicídrico Y de ahí viene el... el propio... el propio nombre Claro, él se lo presentó a su jefe Y a su jefe No le entusiasmó el... el descubrimiento Y no le entusiasmó porque Él le dijo Sigue probando con... con otras moléculas O sea... muy bien chaval Ahora le he encontrado una molécula Un compuesto que es estable Eh... pero sigue probando Porque... mmm... el... el doctor Treser Lo que estaba buscando Era conseguir hacer codeína La codeína es un compuesto También deriva de los opiáceos Y... es un compuesto que... Eh... se utiliza para... en los jarabes de tos Cuando tienes muchísima tos Yo por ejemplo de... de adolescente Con... 14 años o así Te... eh... tuve como un año Que tenía tos crónica Y... 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 bueno Me hicieron un montón de pruebas No... creo que... no sé No... nunca se supo de... de dónde venía la tos crónica Pero vamos, igual que vino se fue Pero había veces que me daban unos episodios De tos súper fuerte Y me acuerdo que cuando... me recetaban a veces Cuando ya era... tosía mucho Me recetaban un jarabe que... que llevaba codeína Y las pastillas de codeína Es una cosa... es... es... es duro, ¿no? El medicamento Pero eso sí Te quita la tos ¿Vale? Y... 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 bueno Pues Dresser quería... eh... codeína Quería ser capaz... capaz de... de producir codeína Para vender jarabe para la tos Eh... como... como Bayer Es una época también En la que hay mucho enfermo de tuberculosis Que... que hay una... una tos En enfermedades pulmonares Entonces... eh... Pues es una cosa que estaban buscando Y de hecho Cuando... cuando le presenta a Félix Kaufman, ¿no? El... el descubrimiento De la ciudad acetilsalicídico Ya digo que no le presta mucha atención Porque él estaba buscando la codeína Y le dice Oye... acetila la morfina Que la morfina Ya se estaba utilizando Para tratar... pues casos graves de tos Y... 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 claro Claro... tratar... tratar con morfina Eh... la tos Pues a ver... Habéis visto todos en las películas, ¿no? Cuando... cuando... en la guerra Alguien le daban... le daban un tiro Y... y claro... eso... eso... duele mucho Entonces... le ponen... le ponen morfina Para que... para que... para que muera ya prácticamente, ¿no? El... 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 La persona que haya recibido... que haya recibido el disparo ¿No? Se utiliza pues como sedante Como... pues... dolores muy intensos Ya prácticamente cuando hay pacientes terminales Se sigue utilizando, ¿eh? A día de hoy en... en... en los hospitales la morfina Y bueno... el caso es que Dresser le dijo Oye... acetila la morfina A ver qué pasa ¿Vale? Y... y... y bueno... pues el 21 de agosto De 1897 Es decir... Estamos hablando de... Estamos hablando de... Después de descubrir la aspirina ¿Vale? En el diario de... de laboratorio, ¿no? El cuaderno de la libreta de laboratorio De Félix Hoffman Aparece registrado El descubrimiento De la heroína Porque la heroína Su... Su nombre científico Es diacetilmorfina Es decir... Es la morfina Acetilada Por decirlo... Por decirlo de una forma O diamorfina Si queremos llamarlo de... De otra forma Que es di... a Del acetil Y morfina ¿No? Pero es... es diacetilmorfina La... la heroína Es diacetilmorfina Y se comercializó O bueno... se comercializó Se... se le puso el nombre de... de heroína Y... y bueno... Sí, narices Se comercializó Y eso es de lo que va... De lo que va verdaderamente la historia Porque... claro El amigo Félix Hoffman Fue otra vez a su jefe Al doctor Dresser Y le presentó Digo... oye... Mira lo que he descubierto Que ha acetilado la morfina Y he llegado a un compuesto Que es estable Y que es puro Y que... Y que bueno... Pues... eh... Normalmente cuando incorporabas Eh... las... las moléculas Del grupo de acetilos Pues... Disminuías de alguna forma Los efectos secundarios De los medicamentos Pasaba con... con las... Con las sales salicídicas Que decíamos antes Al crear la aspirina Entonces... Eh... bueno... Llegaron a... a... a esta diamorfina Que habían conocido como heroína Y esto sí que le entusiasmó Al doctor Dresser Porque dijo Acabamos de encontrar... O sea... esto Mejor que la codeína Que estábamos buscando Esto... esto es brutal Eh... mejora también la morfina Y de hecho El laboratorio Bayer Comercializó en farmacias La heroína Directamente Con el nombre de heroína Y hay frasquitos Que... Bueno... Os los voy a poner aquí en pantalla Los que me estéis escuchando Desde podcast Hacedme luego el favor De... de buscar en Wikipedia Directamente Pones en Google Heroína Y... eh... Pulsas en el enlace De la Wikipedia Y cuando bajas un poquito en historia Vais a ver fotos Claro... Súper antiguas ¿No? De dibujos de... De... carteles de publicidad De 1890 1900 Heroína Vendida en frasquitos ¿Vale? Sin receta médica Sin prescripción médica Directamente Ibas a una farmacia Y te pillabas un... Un frasco de... De heroína Que claro Lo vendían como sustituto De la morfina Para el tratamiento De la tos severa De tuberculosis Que claro que dices Claro... obviamente Te metes un chute de heroína Y... y vamos Eso te quita la tos Y... y... y todos los males ¿Sabes? Viajas al mundo de Yuppie Y luego vuelves Y te metes la hostia ¿No? Pero lo vendían como un sustituto De la morfina Pero sin llegar a ser tan adictivo Tócate las narices La heroína posiblemente Sea una de las drogas Más adictivas del mundo Y... y por eso es tan peligrosa La... la heroína Pero... pero claro Como lo acabas de descubrir Pensad que claro En aquella época No había ni controles médicos Ni grupos de control Ni... ni historias Llegas la molécula No sé qué Lo pruebas en cuatro personas No se mueren Y dices O sea la... pa'lante Lo metemos en cajitas Le ponemos un... una foto Así bonita En carteles de promoción Y pa'lante Y ya digo Se utilizaba para el tratamiento De la tos severa En tuberculosis Se utilizaba heroína También para los dolores agudos De las mujeres Cuando estaban dando a luz Cuando estaban de parto O sea... Le metían heroína A... 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 Bueno En fin No... no vamos a... No vamos a entrar... A entrar en... en el oscuro tema De... de los laboratorios Bayer comercializando heroína Pero esto es real eh Esto es real Hay... hay imágenes Luego en toda la historia Que va... Eh... de... bueno De... de la empresa De Bayer y demás Obviamente esto es... Esto es una cosa De la que no sacan mucho pecho ¿Sabes? O sea... Bueno sí Descubrieron ellos la heroína Pero lo... lo dicen con la boca chica Si es que lo dicen ¿Sabes? O sea... Pero está documentado eh Está... esto... esto es real Y fue el laboratorio... El laboratorio de Bayer La empresa alemana La que descubrió Y sintetizó por primera vez La heroína La empecé a comercializar La heroína se empezó a comercializar Solo un añito después De que se descubriera En... en 1898 Ya la estaban comercializando Se descubrió en agosto En verano del año anterior O sea que... Empezaron enseguida Y además empezaron a la vez Que con la aspirina Ahora volvemos a la aspirina Que nos hemos desviado aquí Con la... con la heroína Y con las drogas Pero... pero bueno Se empezó... se empezó a comercializar Como digo Sin prescripción médica En las farmacias No solo en Alemania También en Estados Unidos Hacían jarabe de tos Para niños con heroína O sea... La historia del ser humano Es... es brutal Esto... esto no sé si lo sabíais Eh... yo... A ver... yo cuando me lo contaron Me explotó el cerebro Repito Buscad... buscad en Google Eh... heroína Que... que lo vais a ver Que... jarabe para la tos Que sale un niño En el propio dibujo En la propia... en la propia imagen O sea... es... es muy loco Se prohibió la heroína en 1925 Cuando ya comprobaron Que... que dijeron Efecto secundario O sea... que no es adictivo Mis huevos Eh... la gente Claro... empezó... empezó Pues... eh... Tomabas un poco de heroína Pues... Eh... como quien toma café ¿No? Pues tomaba un poco de heroína Para quitársela a tos Y al final acababa... acababa enganchado Y... y... y siendo prácticamente drogadicto Eh... Bayer suspendió la producción De... de heroína En... en 1913 Que... que... que bueno Pues son 15 años después De empezar a comercializarla Y... y de más 15 años Tardaron en... en darse cuenta De... del... del... del maravilloso invento Que habían... que habían creado Y... y bueno Luego todo... todo lo que es la... Las patentes Y la... la producción de... del medicamento Y demás Todo eso Tomaron control Los... los países que ganaron La... la Primera Guerra Mundial En 1919 En el Tratado de Versalles Desde cuando... cuando... cuando Alemania Pierde la Primera Guerra Mundial Eh... no solo... se quedan con cosas De Alemania como país Sino también todas las empresas De... de Alemania pierden cosas Y Bayer perdió las patentes Y no... y no solo de la heroína Eh... también de la aspirina Por ejemplo En ese momento le quitaron las patentes De la aspirina Y... y... y podía producir ahí Todo Dios Aspirina A día de hoy ya ha pasado la patente Y hay medicamentos genéricos De ácido acetil salicídico Pero bueno Que sepáis que... que... que esto también... que esto también ocurrió Y... y la... la heroína de todas formas A pesar de que... de que la sociedad de naciones la... la prohibiera En 1925 Eh... todavía siguió... siguió... siendo legal en muchos países Después de la... después de esta fecha Eh... hasta la Segunda Guerra Mundial Después de la Segunda Guerra Mundial Todavía en algunos países era legal Pero bueno, se fue prohibiendo Porque en 1970 Eh... había un problema verdaderamente Con... con... con gente que... bueno Casos de drogadicción severos Eh... causados por la heroína Que es que... es... es una droga muy adictiva Muy... muy... muy potente Y muy peligrosa Justamente... justamente por eso mismo ¿No? Entonces... eh... volvemos al tema de la aspirina Que... nos hemos... nos hemos liado Porque... porque claro A ver... es lo que le interesaba También al... 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 al jefe ¿No? de... al jefe de... de HOMA Que era el responsable de todo el laboratorio Y que tenía acciones en Bayer y demás Y bueno... este... este salió forradísimo Eh... o sea... mejor que ese... que el que invirtió en bitcoins Hace... hace 10 años Porque claro... la aspirina fue un éxito Y la heroína mientras estuvo comercializando Fue otro éxito O sea... eran los dos éxitos de Bayer Los comercializaban los dos a la vez Heroína y aspirina ¿Sabes? En los laboratorios creadores de estas dos... Eh... estas dos maravillas Porque claro... o sea... pensad que... Hasta que no se conocen los efectos secundarios de la heroína Tomaban... tomaban heroínas Y... y... pues lo que digo Que claro que te quita la tos Vamos... te quita... te quita todos los males Estás... estás... es lo que se conoce como matar moscas a cañonazos ¿Sabes? Pero... pero bueno El caso Que después del éxito que estaba suponiendo la... la heroína Pues ya claro... el doctor Dresser le... le dijo a... al Felix Hoffman Le dijo a ver... trae aquí el otro... el otro inventito este que habías descubierto La aspirina venga Vamos a... vamos a echarle un vistazo a ver qué es lo que... lo que habías creado Porque recordad que al principio no le llamó mucho la atención El tío estaba empeñado en encontrar codeína ¿Sabes? Encontró un opeáceo que era siete veces más potente ¿No? Pero... eh... el tío lo que quería era encontrar... encontrar codeína Con la heroína ya estaba... contento y satisfecho Entonces dijo venga vamos a... vamos a investigar esto del ácido acetilsalicídico que has encontrado aquí A ver si puede tener algún... algún sentido Y esto sí... esto ya sí lo... lo empezó a probar con... con animales Que os acordáis que os dije que el tío este Era un científico que se hizo famoso por... justamente por la... su investigación de medicamentos con animales Antes de probarlos con... con personas Y nada y se puso a investigar... a investigar y se dio cuenta de que... eh... Era un medicamento que servía muy bien para la inflamación Que servía para los dolores Que se... que quitaba la fiebre Que... bueno... al final la aspirina tiene un montón de... de... de efectos positivos ¿No? Para... para enfermedades del corazón por ejemplo Eh... viene muy bien De hecho creo que... esto hablo sin ser médico o sea ni... ni farmacéutico ni nada O sea que... esto obviamente consultando con un especialista ¿no? Pero que... creo que viene bien para el corazón También para... para ataques al corazón Ayuda a prevenirlos y demás Efectos secundarios que tiene Pues a ver... no es tan bestia como las sales salicídicas Que tomaba el padre del... de Félix Hoffman Que le reventaban el estómago Pero también pues tiene... tiene cierto... Bueno si tienes úlceras en el estómago O estás delicado del estómago Pues la aspirina no es una cosa que... que debas tomar mucho ¿no? Pero bueno esto ya digo que... esto es... vuestro médico Os lo debería decir bastante mejor que yo En cualquier caso... bueno si alguien está viendo estos vídeos para automedicarse O sea ya... 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 estamos llegando a un punto que... A ver me lo creo ¿eh? Porque la... la sociedad o sea... Venimos de una sociedad que ha... que ha dado heroína a mujeres parturientas O sea... pero bueno El nombre de aspirina Que es con lo que se decidió comercializar este ácido acetil salicídico Eh... viene justamente de donde se obtiene La... la planta... la planta de la que sale el compuesto... El compuesto activo de las... de las... de las sales salicídicas Del... del ácido salicídico Viene de... os decía ¿no? De el... de un... de un género de... de árboles ¿no? Que es de la familia de los sauces Que se llama... espiria O espiria No sé... la verdad es que no sé... no sé alemán ¿no? Pero el nombre imagino que será... de la planta será alemán Entonces... spir... viene de... del nombre de la planta S-P-I-R La A... de aspirina La A que va antes... viene de... estamos diciendo que estamos acetilando cosas ¿no? Pues de acetilar la espiria Pues... A-spir... con lo cual ya tenemos A-spir Y nos falta el final Aspirina en inglés es aspirin En... en alemán es aspirin En castellano, en español es aspirina Pero si os dais cuenta todos los medicamentos les ponen el IN o el INA Dependiendo del idioma ¿no? Hablábamos antes de la codeína La heroína Le pusieron justamente eso porque también iba destinado a ser... a ser medicamento Pues con la... con el Aspir Pues aspirina o aspirin Dependiendo del idioma que... que lo hagas ¿no? Que es para... para indicar que es un medicamento comercializable Y... y bueno pues... ¿Qué os iba a contar más? Al... el tío este... el... el Félix Coman Pues al final... es el descubridor Es el que lo hizo al final... la patente y todo viene... Lo... lo... lo tiene todo Bayer ¿no? Que es la... que es la empresa para la que... para la que trabajaban Hay un poco de salseo aquí con el tema de... de la autoría del descubrimiento ¿no? Porque... a ver lo que es evidente es que todo el laboratorio O sea... todos eran empleados de Bayer Con lo cual las patentes les pertenecían a ellos Hasta que como digo en el... después de la... de la Primera Guerra Mundial Se las quitaron todas Ehm... el... el... esa unidad del laboratorio Estaba a cargo del Dr. Dresser Que ya os lo estaba... lo estaba explicando antes ¿no? Que es un tío que además que... que... este sí que se... este sí que ganó pasta Porque tenía royalties de todos los medicamentos que vendía Bayer Y digamos que se llevaba un poquito de cada uno que vendía Y claro... os podéis imaginar Sacas el primer medicamento que... que te cura la fiebre No sé qué tal... como puede ser la aspirina Ehm... se forraron y sincharon Y con la heroína también... mientras pudieron Lo que pasa es que eso lo dicen un poco más a la boca chica Porque... porque claro... es como... te has lucrado durante 25 años vendiendo heroína Ehm... bueno 25 no 15 Vendiendo heroína ¿sabes? O sea... es... 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 es bastante loco si lo piensas ahora ¿sabes? Por la concepción que tienes Pero esto... esto ha pasado ¿eh? Y hace un siglo... o sea... tampoco... 100 años que dices... a ver... es mucho tiempo Bueno... sí... es mucho tiempo pero son... son 3-4 generaciones ¿eh? Tampoco... tampoco te creas que es... que es mucho más Y digo que hay salseos sobre quién fue el descubri... el descubridor... de... de la molécula Tanto de la aspirina como de la heroína Porque esto se lo ha... sobre todo... la heroína no le interesa a nadie que lleve su nombre ¿no? El plan de... ah... tú fuiste el que descubrió la heroína ¿no? Porque es como algo que ha causado tanto dolor y... y tanto mal en el mundo Es un poco como lo de... como lo de... lo de Nobel Que al final los premios Nobel viene porque... porque él descubrió la dinamita Entonces... claro... eso se dio cuenta luego de todo el mal que había... que había causado O que iba a causar... o que causa... en el mundo ¿no? Porque al final es de lo que acaban derivando la mayoría de armas de fuego Entonces... por eso creó... creó los... los premios... los premios Nobel ¿no? Un poco para... compensar a la humanidad ¿no? Y aquí con la heroína pues... yo creo que pasa un poco de esto ¿no? Que te avergüenzas un poco de tu... de tu descubrimiento ¿no? De haber descubierto algo tan malo... o tan nocivo Porque ya os digo que la heroína salvo situaciones muy puntuales Tiene muy pocas aplicaciones positivas o médicas No, la mayoría son... son negativas o... O vamos... los efectos positivos que pueda tener Se contrarrestan con todos los efectos negativos Pero... la aspirina sí que... Interesa más el... el poder poner tu nombre Y ya digo que... eh... esto me vais a perdonar porque... Eh... no sé alemán entonces no sé... no sé decir el nombre ¿Vale? Es Arthur Eicher Grun o algo así Pero bueno... era... era el jefe de laboratorio Era el jefe directo de Felix Hoffman ¿Vale? Todos trabajaban en la unidad del Dr. Dresser Que... como digo es el que tenía acciones de la empresa Y el que... el que ganó la... la pasta Pero el jefe de laboratorio Es... este de aquí Arthur sí que lo sé pronunciar su apellido ¿no? Lo sé... se lo siento pero... Pero bueno... este... este... este tipo decía que... Felix Hoffman... Solo seguía sus instrucciones Es decir que... era... era como... Él le decía... mezcla esto con esto Hace esto con esto Hace tal con tal Entonces que debería reconocérsele a él El descubrimiento de la... de la aspirina Laboratorios Bayer Hasta día de hoy siempre ha... ha... Bueno son ellos los que han revelado las libretas de... de laboratorio Que tenía Felix Hoffman como para probar Que habían sido... que había sido... Felix Hoffman El que lo había descubierto Y es a quien se le ha atribuido ¿no? Todo... todo el mérito ¿no? Del desarrollo de la... de la aspirina El tema es que... parece ser... que la primera vez No sé... no sé si es así o no Porque... pero bueno Parece ser que los primeros documentos así públicos de Bayer En los que mencionan a una persona Como la autora o la descubridora de... del medicamento De la aspirina Ese en 1932 o 34 ¿sabes? O sea ya en 1930 ¿no? Por esos años Y... y claro En esos años era cuando el partido nazi Estaba ascendiendo en Alemania Y el partido nazi Una cosa que hizo fue... Una persecución como ya sabéis Contra... contra todo el pueblo judío Y este jefe de laboratorio Arthur Era judío Entonces... Hay muchos casos en los que... A... a... a judíos que estaban en diferentes posiciones Dentro de la sociedad alemana Se les ha borrado completamente de la historia O del mapa Durante este periodo de los años 30 Antes de la segunda guerra mundial Que... que ya... bueno Volvió luego... Eh... Eh... vamos Echaron a... 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 a los nazis y... y demás Pero... Hasta ese momento Si que hay... hay muchos... eh... casos En... en Alemania En los que si que se ha dado este... este intento De borrar descubrimientos De los judíos Porque... porque claro Pues para el partido nazi Es como... como esto lo puede descubrir un judío Esto tiene que haber sido un ario No se que tal Pues vamos a poner a este tío Entonces... Existe esa polémica o esa discusión Eh... Científicamente se la... se la ha reconocido siempre A... a Felix Hoffman Bayer siempre ha dicho que... que tal O sea también me imagino que claro Como empresa no les interesa meterse En estos follones Obviamente Pero... pero bueno Que sepáis que la polémica está servida Que está ahí Que en su momento El... eh... Arthur Que era el jefe del laboratorio Si que reivindicó que el descubrimiento Debía haber sido suyo Y si que ha habido alguna... alguna ponencia Alguna conferencia En la que si que le han dado ese... ese cierto reconocimiento Pero bueno Lo que es innegable es que Tanto la aspirina como la heroína Salió del mismo equipo de trabajo De las... de la misma o de las mismas personas Y de la misma empresa Que fue Bayer Y lo que es también innegable Es que con días de diferencia No solo se hizo el descubrimiento De la aspirina y de la heroína Sino que se comercializaron La... la aspirina y la heroína Sin necesidad de prescripción médica Que esto también es otro tema interesante Porque ahora ya han surgido... Han surgido... leyes y normas Que... que bueno Pues que cuando una... una empresa De... farmacológica Una farmacéutica Descubre un medicamento Tiene que hacer una serie de estudios Tiene que pasar ciertas pruebas Para que la... las agencias estatales Del medicamento Pues digan Oye este medicamento Eh... puede comercializarse Eh... ellos determinan Si necesitas receta médica Prescripción médica O si puedes comprarlo directamente En la farmacia Etcétera, etcétera, etcétera Y de hecho Eh... Alicia y yo Tenemos una... una amiga que... Una amiga común Que trabaja en el sector farmacéutico En un puesto de dirección además Y que nos contaba todas estas cosas Y de hecho ponía como ejemplo La aspirina Que la aspirina Claro, estamos hablando De que se descubrió En 1897 Pero que la aspirina A día de hoy Si se descubriese mañana Tendría que pasar Todos los exámenes... Los exámenes médicos De... de ir a grupos de control Y demás Y probablemente Fuese un medicamento Que requiriese receta Pero claro Como viene de... Del pleistoceno Y ya pues ya se ha experimentado Bastante con la aspirina Pues eh... Digamos que está como más controlado Pero bueno Eso es lo que nos contaba Ya ahí no tengo... No tengo ni idea Pero... Pero bueno Afortunadamente Creo que las... Las normas de control sanitario Han avanzado... Han avanzado bastante Por lo menos pues para... Para evitar... Quiero pensar Para evitar que nos cuelen Frasquitos de jarabe de la tos Que tengan heroína dentro Eh... Que a ver En este caso además Es que no se escondían Es... 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 Es impresionante ¿Sabes? Miras la vista atrás Pero claro Ellos también Pensad que no tienen Todo el contexto De que luego eso Se convertiría en una droga Pues tan... Tan letal Vamos a decir ¿No? Porque por sí misma no mata Pero claro Produce una serie de comportamientos Bueno en sobredosis por supuesto Que te vas al otro barrio ¿No? Pero... Pero bueno en fin Una curiosidad Para que tengáis Tema de conversación Este... Este fin de semana Es un tema de conversación De la hostia en verdad Eh... Tú llegas ahí ¿Tú sabías que la heroína Y la aspirina Se descubrieron prácticamente a la vez? La descubrió el mismo tío Y se vendían en las farmacias Ya está Pumba Ya tienes para hablar Durante una hora De hecho nosotros aquí llevamos hablando Voy a mirar el reloj 30 minutos Y... Y bueno pues una historia más Que... Espero que aquellos Que... Que me estáis viendo Desde... Desde Latinoamérica Y que estáis trasnochando Pues eh... Si no conocéis la historia Si que podéis hacer eso De... Nunca te acostará Sin... Sin aprender nada nuevo ¿No? Pues... Pues ahí tenéis la historia De la aspirina Y de la... Y de la heroína En fin chicos Espero que os haya gustado La... Esta... Serie de... Coincidencias No lo creo Con... Con el descubrimiento De la... De la aspirina Y de la... Y de la heroína Eh... Podéis dejarme en comentarios Cualquier clase de sugerencia Y... Y bueno pues yo voy leyendo Y... Y de cuando en cuando Pues voy haciendo Voy haciendo los que... Los ayuno royal Algunas ideas que tengo Y otras que voy tomando De... De por ahí Muchísimas gracias por el apoyo Que dais a la... A la sección Siempre lo digo También los que me... Los que me escuchan Desde... Desde la versión podcast Eh... Os agradezco muchísimo Si podéis compartir Pues la existencia De estos vídeos De este canal Es un canal que no está en mainstream O sea... A través del algoritmo de Youtube Así que todo el que... Toda la ayuda que podéis hacer Compartiéndolo con vuestro Grupo de conocidos De amigos De contactos y demás Pues que os agradezco muchísimo Y que tengáis un excelente fin de semana Y que nos vemos el lunes Con más Desayuno Royal Muchísimas gracias Chao, chao